¿Qué es eso de chica? ¿Cómo están mi gente de Bazar Santolingua? Ya estamos listos y a la orden Porque ya llegó el turno De Micheladas, Yarlene Que nos trae 5, 5 espectaculares regalos, y pues son una bichera especial, un azulito, un cerillito especial, unos dorilocos y una manzana loca, esos son los regalos que nos trae, y pues se los va a poner buenísimo, es todo muy bueno, muchísima gente participando, creo que nunca había visto Ara, dice hola, hola como estas Ara, tanta gente participando, es todo muy bueno esto, buenas tardes, dice luna, hola luna como estas, supongo que es luna piña, 75033, hola dice my cosmetics, que como esta pegado, se me dificulta, y el ingles, no lo mio, yo puro francis, pero que bueno que va a estar aquí, vean nada más, en la vida ya he visto tantos papelitos participando, que bueno que hubo gran participación por todos ustedes, ya está aquí el patrocinador, micheladas de arlet, listo y a la orden, viendo su dinámica, su sorteo, que bueno que andan por acá, estuvo muy bueno, me da mucho gusto que andan participando ya aquí en Instagram, ya estamos con todo, y se viene otra, terminamos con esta, pero se viene otra, yo creo que la lanzo mañana, le voy a aventar hoy, pero como hoy también tengo sorteo en la página de Facebook, pues hay que darle a todos como su debido tiempo, así es de que nos vamos a esperar a mañana, ahorita nos ponemos de acuerdo, ya están ahí los premios también, pues se puso muy bueno esto, me da gusto, pues vámonos al sorteo, son 5 regalos que nos traen micheladas de arlet, muchísimas gracias, es una michelada especial, un azulito, un cerillito especial, unos dorilocos y una manzana loca, suerte a todos, dice Karin, Karin Najera, Najere, ¿cómo lo haremos? Nos vamos así como vienen del 1 al 5, primero la michelada, luego el azulito, luego el cerillito especial, luego el doriloco y por último la manzana loca, así será el sorteo, ya saben, vamos a sacar dos papelitos y el tercero será el ganador, ya saben que si ya hay un ganador y vuelve a salir su papelito como ganador, lo vamos a descartar, ¿esto para qué? Pues para que tenga mayor posibilidad es otra persona, pero pues si como ustedes participaron mucho, pues obviamente tienen esa posibilidad de ganar, mi amiga Méndez Laura siempre participa, nunca gana, ella no tiene Instagram y te seguimos las dos aquí, yo también te sigo en mi face de Ar Alonso, eres genial, muchísimas gracias, ustedes son geniales por estar participando en todas las plataformas de Facebook, así luego nos vamos también a Twitter, a ver a donde andamos, pero que bueno que nos sigan de todos lados, este, pues si que bueno que participo por acá a las dos, ustedes participen o abrense de su Instagram para que también puedan participar, a todas las personas que no pudieron ver este video o que no lo lograrán ver, pues siempre les digo el aviso, pues váyanse ahí al canal de YouTube, ahí estará este video pues para que vean la repetición, que buena rola producción, como no, muy bonita, muy buena rolita, del buen Alex Lora, dice Luna Piña, le digo producción vienes con todo, andas con todo, pues vámonos al sorteo que ya se sed, que ya se sed y pues ya hay que ver cuándo se vienen estos regalitos, pues vámonos recio pues, vámonos con todo, recuerden el primero es Michelada, el segundo azulito, el tercero cerillito especial, el cuarto doli loco y el quinto manzana, vamos a sacar dos papelitos, el tercero es el ganador, si uno de esos, de esas personas que ya salió es ganadora, este queda fuera, ya en los demás para que dejar a otra más gente que gane, pues dicho esto, suerte a todas y todos, dice Alonso de 4, si es, suerte a todos, este, que te doy eso para que mandate skin, ya ganó en medio de, yo lo voy viendo, yo lo voy viendo, yo lo voy viendo, vámonos, producción dice que yo lo puedo ver, yo lo puedo ver señores, pues vámonos recio, volteamos esta camarita, jajaja, se ha estado producción, y mi mujer me ha abandonado, y ese es el primer papelito que queda fuera, este pertenece a Gela-MDFK, quedas fuera, este será por Michelada especial, cortesía de Micheladas Jarlett, aquí viene el segundo papelito que también queda fuera, y pertenece a Rafa Nodal, también quedas fuera, y ahora si viene el primer ganador que se llevará una Michelada especial, cortesía de Micheladas Jarlett, aquí está el papelito ganador, y pertenece a David, ¿qué otras? Tours 57, él es el ganador de la Michelada Otras, 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 ok, está el primer ganador, felicidades David, ahí te va la Michelada especial, sacaremos otros dos papelitos que quedarán fuera, y el tercero será el ganador, y ese papelito queda fuera, y pertenece a Alexa MR070383, tiene el segundo papelito que también quedará fuera, y este segundo papelito pertenece a, este es por un azulito, queda afuera, es de David, hace el mismo, otras, Tours 57, y ahora si nos vamos con el papelito ganador, ya saben, si vuelve a salir David, pues quedaría fuera, pues él ya ganó, y el tercer papelito ganador de un azulito, cortesía de Micheladas Jarlett, pertenece a, el rinconcito verde, felicidades, el rinconcito verde, tiene un azulito, cortesía de Micheladas Jarlett, nos vamos con otros dos papelitos que quedará fuera, y el tercero será el ganador, si sale alguno de los dos ganadores, pues también quedará fuera, es de Rubén Rosales Palomares, pues ese buen Rubén como participa, me da gusto, siempre tiene muchísimos papelitos, pues participa e invita a mucha gente, aquí está el segundo que también quedará fuera, y pertenece Alex Rubí, 2, 3, 14, queda fuera, y ahora si nos vamos con el ganador, ese será por un cerillito especial, y aquí viene, si sale alguno de los otros dos anteriores, pues quedará fuera, y el ganador o ganadora pertenece a Sol-GLZ, felicidades, se va a hacer un cerillito especial, cortesía de Micheladas Jarlett, nos vamos con otros dos papelitos que quedarán fuera, y el tercero será el ganador de unos Dory Locos, si sale alguno de los tres anteriores ganadores, pues quedará fuera, y nos vamos con el que sigue, y el primer papelito que queda fuera, pertenece a Giovanni Luna, quedas fuera Giovanni, nos vamos con el segundo papelito que también quedará fuera, otro alcohol, es de Mildred Muñoz, quedas fuera Mildred, y ahora si nos vamos con el papelito ganador, que se van unos Dory Locos, cortesía de Micheladas Jarlett, y el papelito es de el rinconcito verde, pero él ya ganó, así es de que queda fuera, y nos vamos con otro papelito, que será por unos Dory Locos, y el que sigue es Mildred Muñoz, felicidades Mildred, te acabas de llevar unos Dory Locos, cortesía de Micheladas Jarlett, sacaremos otros dos papelitos que quedarán fuera, y el tercero será el ganador, esto es por una manzana loca, cortesía de Micheladas Jarlett, y el primero que queda fuera es Alberto Alendar, queda fuera, nos vamos con el segundo papelito que también quedará fuera, y el segundo papelito que queda fuera pertenece a It's Emily Riddle, queda fuera, y ahora si nos vamos con el papelito ganador, ya saben en caso de que sea alguno de los otros cuatro que ya salieron, pues quedará fuera, y nos iremos con el que sigue hasta que salga alguien diferente a esos cuatro ganadores que ya tenemos, y el papelito está en Instagram, Gelatina CML, ella anda aquí con todo, saludando, aquí anda hija, jajajaja Estale con todo producción, eso, que se reviente la cocina El video de los ganadores dice Ara, a estos corazones de tu lado, eh, dice Ara Alonso, desde el cuadro de los ganadores, muchísimas gracias, pues es todo chavos, siguen participando, nos fue muy bien, me gustó este, 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 participar de todos ustedes estuvo muy bueno, me dio mucho gusto aquí yo haciendo plana, ya saben, tratando de que estuviera mejor mi letra, jajajaja, ¿cómo estás, Gelatina CML? Hola, ¿cómo están? Kika ya subió también acá, super fiesta, dice Luna, pues sí, sí, ya quedaron, ya quedaron los cinco ganadores, muchas gracias a Micheladas de Arleth por la participación, por estar siempre bien al pendiente de su dinámica, me da mucho gusto trabajar con este tipo de personas que están al pendiente, oye, ya hay otro ganador, ya hay otro, este, perdón, otra persona que me siguió, otra persona, ir a anotarlos, pasarme la lista, yo aquí haciendo todo, me da mucho gusto que sean así participativos, que estén bien, bien al pendiente, ¿cómo le hacen para sacar esos corazoncitos, eh? Se ve bonito, se ve bonito, ahí están otros, no sé cómo lo logren, ustedes les saben mucho esas cosas, jajajaja, yo aquí no veo la reacción de los corazones, de aquí ustedes avientan, avientan corazones, pues ya quedó, ya quedaron los cinco ganadores, este, estén al pendiente, lo trato de subir en las historias, tanto en Facebook, para que vean los de Insta, y los de Insta, para que vean los de Facebook, chulada, eh, eso es todo, para que este, estén al pendiente de ambas dinámicas que estoy sacando acá en Insta, y pues obviamente las que ya estaban ahí, este, anotadas en Facebook, hoy hay video en la noche de sorteo en Facebook, y entonces por eso este lo hicimos más tempranito, para que estuvieran todos, ya dice, muchas gracias Jarlett, felicidades a los ganadores, así es, felicidades, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias Jarlett, por estar bien al pendiente, y al tanto de todo lo que sucede, esa comunicación con ustedes, es muy, muy importante, y por eso es que salen bonitos estos sorteos, y luego con estos cinco super regalos, pues que más, muchísimas gracias a todos, estén al pendiente al rato en el sorteo, de los que participaron, todavía tienen tiempo, si no han participado, vayan a Facebook y participen, y nos vemos en la nochecita, como por ahí de las ocho, poco más, no sé, poco menos, este, si todo sale bien, pues a las ocho, si algo sale diferente, pues le cambiaremos el horario, pero ahí estamos, y el viernes, pues vuelvo a sacar dinámica, vayan que no me deja publicar mucho, aquí en Insta si me deja, por eso aquí andamos con todo, sorgele, se dice, muceladas, Jarlett, muchas gracias, así es una de las ganadoras, pues es todo chavos, muchísimas gracias, cuídense mucho, aquí andamos, y ya saben, siempre seguir todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, y Spotify, son los hijos que tenemos, nosotros no tenemos grupo de WhatsApp, ni de Insta, que diga de este, de Telegram, ni de Signal, no tenemos esos grupos, nosotros solamente estos que les acabo de nombrar, muchísimas gracias a todos, cuídense, ahí andamos, chau, chau.